Con una cicletada y corrida familiar se iniciarán las 24ª Olimpiadas de Padres y Apoderados de Colegios Particulares y Particulares Subvencionados de Osorno, evento deportivo organizado por el Colegio Osorno College y que cuenta con el patrocino del municipio local. El lanzamiento de esta actividad fue encabezado por el alcalde Jaime Bertín en compañía de representantes de estos establecimientos, ocasión donde la autoridad señaló que este evento se va a realizar durante septiembre y octubre y considera la participación de los colegios alemán, alianza francesa, creación, San José, Osorno College, Santa Marta, San Mateo y San Tomás. Y a lo largo de los años se ha convertido en una tradición en la ciudad, ya que permite a los competidores poder compartir y conocerse más, generando aquellos sólidos lazos de amistad y cooperación entre ellos. Una maravillosa actividad que realizan los colegios particulares y Particulares Subvencionados, ocho colegios que se han juntado para poder realizar un evento deportivo espectacular, donde van a participar un gran número de personas. Me parece muy bien que los estudiantes, los padres, los apoderados, hagan un esfuerzo grande para poder tener este momento de convivencia, recreación, deporte básicamente, y en el cual, sin lugar a duda, la comuna sale favorecida por los eventos que significan, que se entregan al servicio de todos. Estas olimpiadas consideran las disciplinas del retimo mixto, fútbol varones y damas, ajedrez, futbolito varones y damas, tenis de mesa y básquetbol también para varones y damas, y partirá con la cicletada y corrida familiar el día 28 de septiembre a las 15 horas, saliendo desde el frontis del municipio, en Plaza de Armas, con destino al colegio Osorno College, considerando un trayecto de cerca de 5 kilómetros. Los organizadores de este evento dijeron esperar que todo resulte de buena manera, y continuar así con lo efectuado años atrás, donde las olimpiadas han resultado todo un éxito. La verdad que para nosotros es una gran responsabilidad organizar un evento con tanta tradición en la ciudad de Osorno, sobre todo para nuestro centro de padres y el club deportivo, que como dije recién en la conferencia, en ello recae la responsabilidad. Obviamente nosotros como colegio le entregamos todo nuestro apoyo, es un trabajo en conjunto y creemos que, lo reitero, tenemos la vara alta, ya que generalmente estas olimpiadas están resultando con una muy buena organización, con una muy buena participación. La idea, dijeron los representantes de los padres y apoderados, es que toda la familia se reúna al alero de esta actividad, proyectándose que más de mil personas se darán cita durante todas las competencias. Primero, reunir a la familia, aquí como van los papás a participar, y nosotros queremos que vaya mucha familia, van con los niños, los niños no solo del colegio, sino que de los ocho colegios, se juntan 1.200 deportistas, estamos hablando de 4.000 personas, si hablamos de un promedio de 4 personas por familia, los gimnasios se llenan, es un evento bonito, deportivo, sano. Por lo anterior, indicó el alcalde Jaime Bertín, se invita a los padres y apoderados a participar de este encuentro deportivo, que tiene como único fin, generar alianzas deportivas y recreativas, donde puedan sentirse partícipes de diversas acciones, y donde por lo demás, el municipio local apoya con la facilitación gratuita de espacios deportivos, como el Estadio Rubén Marcos y la Villa Olímpica, para el exitoso desarrollo de esta actividad.